estamos ahí al lado del río yo con un amigo en el marimón cuando venía la policía portero cogemos la cosa y fuimos fuera cuando mi compañera me dejó solo con ellos el motorista tuve llamando a su compañero se han venido 8 u 10 encima de mí y uno de ellos se venían con golpe en el pie y golpe en el toraz corriendo me dije deja la bulta yo el bulto cuando lo dejé él sigue agrandome con cinco personas me estaba dando golpe en el pie eso y me forzaba a hacer la cosa y le hiciste de no le hiciste una manera tranquila email pero una de una manera un poco rabiosa ellos me atrapan los opuestos y me metía en el coche cuando me metía en el coche uno sería el otro se entró dentro pujarme al final que no me pude y me daba un golpe así eso que me ha hecho eso y me dije nos vamos a llevar al calaboze ahí te vamos a demostrar cómo son pero dice yo no tengo miedo de eso hace lo que te da la gana yo no estoy haciendo nada malo yo no puedo forzar con 10 personas ellos que estaba haciendo su cosa con 10 personas yo no puedo decir nada yo soy una persona y me llevan en el calaboze dentro será la puerta con cuatro personas no cinco personas dentro ellos hacen lo que le da la gana es ahí ahí yo tuve muy rabioso con ellos y les digo no voy a decir nada me golpearon mucho tanto mucho mucho me golpearon mucho me golpearon con el pie hasta uno me dice te vamos a demostrar cómo es la cosa vamos a demostrar que tú no eres nadie vamos a demostrar cómo es la cosa metía el dedo aquí hasta que me sale el sangre se da cuenta que sale sangre en la en el suelo me dice vas a hablar o no yo no voy a hablar así tengo que hablar como tú estás y yo llegando a los mozos con ellos me llegó el muchacho me estaba registrando con todo me quita la ropa me registra todo lo que hace y me quita todo lo que tenía y había uno de ellos que me hablaba de no sé de otra cosa tú has visto mucho que es que me sale sangre y todo no ha hablado de eso y me hablaba de anaclao me dice tú no habla no va a hablar callate yo le digo no voy a callar porque cuando hablé de anaclao y yo reaccionó para decir ahí tengo que responder porque yo no estoy aquí para anaclao yo estoy aquí para un policía un problema policía que me estás maltratando que no me pregunta qué te pasa ni nada me quería quitarla el pañuelo y yo no quería le dije déjale ahí en mis cosas y yo lo necesito no